Vuelvo a casa Ven a ser amado pueblo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi ser de ti Vuelvo, viva, vuelvo A vivir en mi país Traigo en mi equipaje Del estierro Amistad fraterna de otros suelos Atrás dejo penas y desvelos Vuelvo por vivir de nuevo entero Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi ser de ti Vuelvo, viva, vuelvo Vuelvo, viva, vuelvo Vuelvo, viva, vuelvo Olvidar por vivir Vuelvo, viva, vuelvo